¿Qué son los efectos nocivos en la salud por exceso de cafeína? El consumo moderado de café aporta múltiples beneficios, sin embargo la ingesta inadecuada y abusiva trae resultados desfavorables para nuestro organismo. Entre los efectos que puede experimentar una persona al consumir cafeína en exceso se encuentran nerviosismo, la excitación, el insomnio, taquicardia y problemas gastrointestinales, entre otros. Sin embargo ten en cuenta que la cafeína está presente en varios productos, por eso se recomienda disminuir progresivamente su consumo y evitar mezclarlas con bebidas o medicamentos, ya que esto podría tener un impacto mortal. Para ir a mejor, Renata Barchi.